Bien, buenas, la clase del día de hoy son la clase de las ondas, tema bastante extenso, está en la página 160 y 158 a la página 166. Vamos a empezar con las oscilaciones y las ondas. Fíjense en el movimiento un péndulo de un bote cuando flota sobre el agua, algunos hemos visto ondas que son las que se expanden de esta manera o las que se abren de esta manera. Bien, un movimiento oscilatorio vibratorio es todo aquel movimiento de va y ven respecto a una posición de equilibrio en el cual una partícula va y viene. Eso lo podemos ver casi siempre cuando agarramos un objeto, cualquier objeto, y lo bamboleamos de esta manera. Este es un movimiento de va y ven, un movimiento de un péndulo, también de un resorte. Eso tienen que subrayarlo, lo que es un movimiento ondulatorio. Este movimiento oscilatorio se considera periódico, cuando la oscilación no ocurre en el mismo intervalo de tiempo. O sea, que ocurra en el mismo intervalo significa que si esto lo hago durante un segundo, se va a mantener constante durante un segundo siempre. Bien, va a oscilar en ese tiempo. Por ejemplo, podemos observar los movimientos oscilatorios periódicos en los péndulos y en los resortes. Lo vamos a subrayar. Dice que si nos fijamos en las figuras anteriores, que estamos en la página 158, tanto en péndulo como en el resorte, tienen una esfera que se mueve periódicamente todo en una posición equilibrada. Un punto O, que es el punto de equilibrio, que significa que es este punto donde está aquí, este es el punto O, y cuando empieza a moverse de lado a lado, ya cambia, pero siempre vuelve al punto O. Bien. Además, en ambas situaciones la esfera alcanza su máxima desplazamiento. Bien. Siempre va a alcanzar una altura máxima o un desplazamiento normal. Bien. ¿Cómo se forman las ondas? Cuando dejamos caer una piedra sobre la superficie de un agua, cuando las tiramos, genera una perturbación, que se observa como la forma de unos anillos, que es lo que vemos así, y que se expande de manera concéntrica. En la superficie del agua se origina un movimiento oscilatorio en el que las partículas del agua se mueven hacia arriba y hacia abajo. Este movimiento permite la transmisión de energía. Sin embargo, las partículas no se les plazan, literalmente solo vibran. Ellas están en vibración, no se mueven, ellas vibran por el golpe. Una onda es una perturbación que se propaga por el espacio y que es capaz de transportar energía, pero no materia, de un punto a otro. Eso lo tenemos que subrayar. Las partículas del material por el que viajan las ondas oscilan en un entorno en su posición de equilibrio y no se desplaza junto con la onda. Por ejemplo, si sobre el agua hay una flor y generamos una perturbación, observamos que la flor se moverá también hacia arriba y hacia abajo. Durante el paso de la perturbación, sin embargo, no se desplaza de lado, solamente hacia arriba y hacia abajo, porque todo objeto hace el movimiento de donde está, en qué superficie está. ¿Se mueve hacia arriba o hacia abajo? ¿O va a moverse de arriba o hacia abajo? Si se va a desplazar, hay un desplazamiento, pero en este caso solamente hay un movimiento. Vamos a la página 160 para ver la representación de una onda. Si tomamos un recipiente de agua y dejamos un corcho sobre su superficie, vamos a ver que obviamente flota. Si genera una perturbación periódica de la superficie del agua, el corcho comenzará a oscilar hacia arriba y hacia abajo respecto de su posición de equilibrio debido a la onda que se propaga. Al registrar la posición del corcho en relación con su posición en el equilibrio, a medida que pasa el tiempo, tendremos una curva como la que se muestra a continuación. Esta curva recibe el nombre de sinusoide. Ella está carácter de mucho movimiento de onduratorio. Eso hay que subrayarlo con un sinusoide de un movimiento de arriba hacia abajo. Arriba hacia abajo. En la figura anterior observamos que la representación de la onda tiene un punto más alto y un punto más bajo. Esto se le llaman crestas al punto más alto y valle al punto más bajo. Eso lo vamos a subrayar. Esto representa el desplazamiento máximo con respecto a la posición de equilibrio. Bien. Pulso y tren de onda. Página 161. ¿Qué dice el pulso y tren de onda? Se toma el extremo libre de una cuerda que está amarrada a un soporte y se encuentra tensa y se aplica un movimiento que se genera un pulso que vea a través de ella. Eso lo hemos visto con las cuerdas de saltar. La tensamos y cuando las movemos así vemos que es como un lácteo. Se ve el pulso que pasa rapidito. Eso es un pulso en tren de onda. Cada partícula de la cuerda permanece en reposo hasta que el pulso, o sea, el movimiento llega a una parte de él y se mueve hacia arriba y hacia abajo. O sea, cuando la perturbación local que genera la onda se produce en ciclos repetitivos, seguidos rápidamente, en un intervalo de iguales tiempos se dice que la onda es periódica. Eso lo subrayamos. Si se mantiene constante el movimiento en el extremo de la cuerda la propagación de la larga huella producirá un tren de ondas. En este caso, todas las partículas de la cuerda oscilarán hacia arriba y hacia abajo de forma periódica en torno a su posición de equilibrio. Bien, vamos a ver las características de las ondas. Las características de las ondas que tienen una enlongación y una amplitud. La enlongación es la distancia que separa una partícula de su posición de equilibrio y se mide en unidades de longitud. Eso lo subraya. Y la amplitud es la máxima enlongación de la partícula cosila. Es decir, la distancia máxima que alcanza una partícula con respecto a su posición de equilibrio. Se expresa en unidades de longitud. Bien, ahí lo podemos observar en el dibujo. La enlongación es el espacio que hay un pedacito antes de llegar a la cresta. Y el amplitud ya es el punto más alto de la cresta al punto de equilibrio. Tenemos la longitud de onda que es la distancia que hay entre valle y valle de onda. Que es la distancia horizontal que recorre la onda en una oscilación. Es decir, la distancia en que entra a los puntos correspondientes a dos oscilaciones continuas. Es decir, que cuando baja sube y cuando vuelva a bajar esa distancia cuando bajó las dos veces se muestra. Muy bien. También tenemos periodo que es el tiempo que tarda la onda en realizar un ciclo. Tenemos la frecuencia que es la cantidad de oscilaciones que efectúa una partícula en un periodo determinado. Y recuerden que el periodo se pide en segundo. Hay que subrayar toda esta característica de elongación, amplitud de onda, periodo, frecuencia y la frecuencia se mide en hertz. Bien, la unidad de medida de la frecuencia del hertz que se representa con la cantidad de oscilación en lo que ocurre en un segundo. Y la rapidez de propagación que también hay que subrayarla que se define como la distancia que recorre una onda en un tiempo determinado en un ciclo. La distancia que recorre la onda corresponde a la longitud de onda y el tiempo empleado en ese periodo. Así que subrayarlo. Voy a quedar hasta aquí en la página 162 y la próxima clase culminaremos el tema. Gracias.